Has mirado con autarquia tu pasado, recordando los momentos de la nieve, esos tiempos que dejaste en la memoria, esa noche de aventura y de estupendor. Cuánta gente ha pasado por tu vida, colegas que por desgracia ya no están, con los cuales en la vida he disfrutado, en el recuerdo para siempre quedará. Hola amigos, soy Francisco Rojas y me ha tocado vivir de cerca la tragedia que nos ha pasado, perder a nuestra amiga Tamara en un accidente lamentable, donde un conductor ebrio, irresponsable, se llevó su vida y de este momento en adelante, después de haber dejado sus restos en el cementerio, nos ponemos en acción para llevar a cabo las querellas que corresponden para que se haga justicia por una vez en este país. No hay justicia y eso ha pasado innumerables veces, ustedes lo han visto en innumerables casos. Así que llamamos a la gente, a la gente que va a ver este video, a la comunidad, a los curicanos, a los rancaguinos, que se hagan parte de esta causa, porque la verdad es una causa justa, exijamos justicia. Esto es una niña que se va por culpa de un conductor ebrio. Así que le mandamos toda la fuerza a todos los amigos que van a ver este video y también que nos ayuden para seguir con esta causa y dar justicia a la muerte de Tamara. Hola, soy Gabriela Ramos, soy la tercera víctima del accidente que ocurrió con mi amigo. Que por un desgraciado le quitó la vida a mi amiga. Tengo a mi amigo en el hospital. Yo salí lesa, no sé cómo. Pido justicia, que se cumpla la ley Emilia. Que la Tamara tiene que ser justicia para ella. Solo eso pido. Por favor, unámonos. Para ella. Para que esto no quede así y ese hueón maldito lo pague. No, 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 no. La muerte nos llega, nos llega cuando nos olvidamos de nuestros seres queridos. Cuando la última es que nombramos el nombre de alguien, ese día se muere, cuando muere el último hombre que se recuerda de uno, ese día nuestros seres queridos mueren. Y en este momento, mi amiga, mi querida amiga, pues viviría hasta el día que yo me muera en mi corazón.